Bueno, por desgracia está siendo actualidad el despliegue de los agricultores por toda España Y hemos encontrado, lo encontramos en la red y él lo puso muy fácil, a Ricardo, que lo tengo al otro lado de la pantalla Del despacho jurídico Martín Ferero, que está... Forero, Forero Forero, perdón, sabía que lo iba a decir mal Lo dije mal al principio, lo digo mal ahora, pero bueno No hay problema Se ha sentado María Teresa, ya la veo, que estaba también invitada La jefa y titular del despacho y mi mujer Y así mejor además, porque así se aclaran todas las preguntas No quedará nada con la duda Bueno, ¿defiendéis gratis a cualquier agricultor detenido por la Guardia Civil debido a esta movilización? No Sí Muy bien, es así A cualquier, voy a puntualizar, a cualquier agricultor, ganadero o transportista Que en la situación actual sea detenido, multado, filiado, me da absolutamente igual A cualquiera y de cualquier parte de España Vale, vale Oye, estaréis a tope ¿Cuántos casos tenéis ahora mismo? De momento, en este momento, tengo, el video de ayer, tengo 28 Más unas 180 o 190 llamadas Mira, y esto se sucede porque a la movilización que hace todos esos sectores que tú has dicho Marlaska le exige a la policía que se identifiquen y los detengan Eso es así, ¿no? Que los identifiquen, que los filien Están habiendo detenciones, desde mi punto de vista, desproporcionadas Con un uso de la fuerza no ajustado a derecho y sin motivación alguna Algunas como tres que han habido en León anoche En un recinto privado, sin interrumpir el tráfico, fuera de la carretera En un área de descanso de un particular Que tiene un restaurante al lado de la entrada del centro logístico Que había autorizado Que además les había autorizado a estar allí Sin resistencia a la autoridad Sin ningún tipo de agresión Estaba hablando, cuando hemos conectado, estaba hablando con uno de los detenidos Y como esto se está reproduciendo en toda España Y a pesar de que siempre hemos defendido nosotros a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Últimamente se están comportando Más como una Entre comillas, estasi particular Del señor Marlaska, algunos O como una especie de policía política Nosotros siempre hemos considerado que la constitución y la ley Está por encima de cualquier gobierno Que los derechos ciudadanos tienen que ser preservados Ante todo y ante todos Y que el uso de en medio de la fuerza que los ciudadanos hemos conferido al Estado Para que esto no parezca la selva o el oeste Tiene que ser proporcionado y ajustado a derecho Que se esté usando por parte de este gobierno La fuerza Y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Como si fuera Una guardia pretoriana Desde nuestro punto de vista Es totalmente ilegal E inmoral Máxime Teniendo en cuenta que Y esto es particular Considero que las reivindicaciones De ganaderos Del sector primario en general Agricultores, transportistas, etc. No es que tengan toda la razón Es que Deberíamos estar todos en la calle Sí, sí Yo en eso estoy también totalmente de acuerdo Las detenciones se producen O se ordenan que se produzcan A raíz de que ellos Hacen oficial Que lo que quieren es entrar en las ciudades Creo que entraron en Barcelona Y están evitando que se entre en Madrid Y demás Es más o menos eso En Vitoria también El León No entraban en las ciudades De hecho, repito Las detenciones de anoche Fueron en un área de descanso Un terreno particular Este gobierno Está utilizando Torticeramente la ley Para impedir Un derecho fundamental Que es el derecho A la manifestación Y a la reunión Está alegando Que Las concentraciones Y manifestaciones Son ilegales O no están autorizadas Vamos a ver La ley dice claramente Que en caso de concentración O manifestación Hay que Comunicar Al delegado del gobierno Correspondiente Comunicar No solicitar permiso Esto no es una dictadura Esto es un derecho El derecho a la manifestación Y reunión Es un derecho fundamental Que está recogido En la constitución Y la normativa Habla de Comunicar No de pedir permiso El hecho de utilizar La normativa De La seguridad vial Para sancionar Y multar A los agricultores Es Un Es un truco Un poco traído Por los pelos También Vale Es Intentar impedir Que estos señores Ejerciendo su derecho Constitucional Acudan a las Ciudades A las capitales Y las colapsen Yo puedo entender Las molestias A los ciudadanos De hecho Nosotros somos ciudadanos De Madrid Pero De ahí A sanciones Y multas Por ejercer Su derecho Me parece Que se está patinando Mucho Pero mucho Y el hecho De impedir La entrada De tractores Vehículos agrícolas Etcétera En No En una ciudad Habría que ver Con mucho cuidado Hasta qué punto es legal Por parte de ayuntamientos Y por parte de interior Bien En definitiva Vosotros Entonces Estáis Cogiendo Todos Las denuncias O sea Las denuncias A todos los detenidos Por las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Por la policía Nacional Y guardia civil Y estáis Haciendo Una especie De pull Intentando Aplicar La ley Y la ley En principio Por lo que tú Dices Os va a dar La razón Esto va a ser Vamos Está Está clarísimo Lo que tú hablas Y la ley Yo la estuve viendo También por encima Y consultando Y tenéis Todas las de ganar Es la idea Es la idea Ofrecer un soporte A esta gente Bastante mal Lo están pasando Están dando la cara Por todos Los ciudadanos Por todos Que eso muchos se olvidan No están mirando Por su Subvención Ni por su PAC No, no, no Si el campo No produce La ciudad No come Si esta gente Desaparece Vamos a comer Porquería Venida de otros sitios Donde no se aplican Normativas Además Se van a cargar Lo que es un sector Importantísimo En España Y lo ha sido Toda la historia Que es nuestro sector Primario A eso añadimos Que van a ir Muy mal Con todo lo de las multas Y sanciones Pues Ni mi mujer Ni yo Somos agricultores Yo no tengo un tractor Para salir a las calles Pero en la medida De lo posible En lo que podamos Ayudarles Gratuitamente Sin cobrarles A ninguno Estamos para ello Pues Yo creo que Los tendrás A todos Entre el boca a boca Y demás Cada denuncia La vais a tener Que gestionar Las gestionáis Todas juntas Es decir Lo que se va a pedir Porque la denuncia Siempre será la misma La que les hace No Ya ha habido Varios modelos Diferentes A unos Por peligrosidad Para la seguridad vial O peligro Para la seguridad vial A otros Por resistencia A la autoridad A otros Por concentración Ilegal Que me gustaría saber Dónde está eso En qué parte El código penal viene No lo he visto No lo he encontrado Y hay casos Que hay lesiones Además Bueno Hay casos Que hay lesiones Efectivamente Tenemos una señora Que nos va a enviar El parte de lesiones Del hospital Por El uso desmedido De la fuerza De unos policías Nacionales A una señora Que además No estaba En la concentración Sino que estaba Viéndola al lado Y grabando Encima un error Encima un error Bueno, error Error Como en Ferraz Sí, sí No sé si me explico Porque es que Ya son las instituciones De Marx Ya Pero en este país Desde el año 83 Y hay sentencia Del supremo Hasta el 18 2018 La obediencia Debida No existe Y cualquier Militar O Componente De las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Ante una orden Ilegal O inconstitucional O que tenga La sospecha De ello Tiene que negarse A cumplirlo La obediencia Debida Después del golpe De estado Del 23F Se quitó De nuestro ordenamiento Militar Ilegal Así que A ver Eso de los errores Bueno Teméis Represalias Bueno Primero El gobierno Puede cambiar La ley Y Al final Que no tengáis Razón en nada Eso Lo están Sí Y no Lo dice Clarísimamente El artículo 2 del código penal Cualquier Modificación De la ley No tendrá Efectos Retroactivos Salvo Que beneficie Al red Es decir Se aplicaría Tanto el código penal Como las leyes Actuales Y vigentes Que las cambian A posteriori Muy bien A partir de ese momento Las nuevas Pero lo anterior No ¿Tenéis Represalias? ¿Habéis tenido Algún tipo De presión Llamada De alguien? Bueno Yo he tenido Esta mañana Tres llamaditas Con número Oculto De Bueno Voy a ser suave ¿No? De unos Indicentes mentales Con menos neuronas Que un conejo De monte Asfixiado Que uno Me ha llamado Fascista Opresor Defensor De los capitalistas Otro Otro Me ha dicho Que sé Donde vives Te voy a buscar Le he dicho Que te estoy Esperando Cuando quieras Vienes Ya hablamos Y otro Pues sinceramente Debía de ir De porros Hasta las orejas Porque no entendió Ni lo que me decía Pero quitando eso Que bueno Llamar a eso Amenazas Poco y nada Eh No Represalias ¿De qué? ¿De qué? De justicia De interior ¿Por qué? Que vengan Que vengan Sí Esperemos Esperemos Que no vayan Esperemos Que vengan No, no Que vengan Sinceramente Bueno Bueno Ricardo Y María Teresa El tiempo se acaba Si he dejado algo Sin preguntar Decirlo directamente Sabéis Donde tenéis Una casa Y me gustaría Que con cada avance Seáis vosotros Los que me localicéis A mí Y le demos Le demos voz Pues Tenlo por seguro Y Cualquier cosa Novedad Avance O procedimiento Que tengamos Y eso Te Me pongo en contacto Contigo Y te voy notificando Porque creo que esto Esto nos compete A todos los españoles A todos los españoles Perfecto Muy bien Pues muchas gracias Mucha suerte Y enhorabuena Por este servicio A esta gente Que efectivamente Está haciendo Un esfuerzo Único Por todo el país Gracias Gracias a ellos Y enhorabuena